Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar un diseño con la técnica Blooming. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos preparando la uña y aplicando la base semi permanente. Luego llevaremos a la lámpara y aplicaremos el color. Yo escogí este rosado pero tú puedes escoger el color que más te guste. Para nuestra primera uña aplicaremos un efecto. Primero colocaremos el color y llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Luego aplicaremos el Top Coat y curaremos de nuevo en la lámpara por 30 segundos. Ahora usaré el polvo espejo Aurora de Deco Uñas y con el aplicador de silicona simplemente tomaremos una pequeña cantidad y llevaremos a la uña haciendo un poco de presión. Asegúrate de llegar a toda la superficie de la uña. Una vez tengamos todo el efecto sobre la uña aplicaremos el Top Coat para proteger el efecto. Yo te aconsejo hacer este proceso dos capas para proteger el polvo y que no haya despigmentación. Para nuestro segundo diseño haremos un Blooming con espacio negativo. Primero aplicamos la base y luego apliqué el color Classic Skin que es muy claro. Una vez curado en la lámpara vamos a aplicar el mismo tono rosado que aplicamos en la uña anterior. Una vez tengamos aplicado el esmalte sobre toda la superficie de la uña usaremos un pincel de gel con la ayuda de un limpiador de superficie. Luego pasaremos el pincel sobre algunos lugares de la uña haciendo un espacio negativo. Recuerda que el esmalte no lo hemos llevado a la lámpara, es decir, que está en su estado líquido y podremos retirar fácilmente y abrir nuestro espacio negativo. Pasaremos varias veces el pincel sobre el espacio que queremos dejar vacío y así limpiaremos toda esta zona para que quede sin ningún residuo de esmalte. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. A continuación aplicaremos de nuevo la base gel sobre toda la superficie de la uña y sin llevarlo a la lámpara dejaremos en espera. Mientras tanto en mi paleta mezcladora de vidrio colocaré una gota de esmalte blanco semipermanente. Ahora con la ayuda del dotting tool tomaremos una pequeña cantidad e iremos a aplicarla sobre la uña en pequeños lunares. Recuerda que la base semipermanente está en estado líquido sin llevar a la lámpara. Colocaremos los lunares uno al lado del otro dejando un poco de espacio para que la gota se abra y logre el efecto blooming. Ese proceso lo debemos hacer de forma rápida para evitar que se abran las gotas antes de terminar de colocarlas. La base nos permitirá que estas goticas se abran y nos hagan el efecto deseado. Ahora colocaremos las goticas en la parte inferior de la uña y repetiremos el proceso de la parte superior. Luego de terminar esperaremos algunos segundos para que se abran completamente nuestras goticas y una vez que las tengamos todas abiertas sí llevaremos a la lámpara para su secada. Una vez tengamos el efecto deseado curaremos en la lámpara por 30 segundos. Ahora aplicaremos el top coat para proteger el esmantado y nuestra decoración. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Para la decoración usaremos el painting gel blanco. Simplemente tomaremos una pequeña cantidad con nuestro pincel de detalle y lo llevaremos a la uña haciendo algunas líneas de la parte superior hacia el centro colocando una justo al lado de la otra y evitando dejar mucho espacio entre ellas. Así se verá mucho más bonito. Ahora haremos el mismo proceso de la parte inferior hacia el centro, evitando que se toquen las líneas. Ahora curaremos en la lámpara para su secado. Luego colocaremos algunos cristales y la mejor forma para hacerlo es con el gel Synergy ya que este nos garantiza su adherencia durante 21 días. Tomaremos una pequeña cantidad con el dotting tool y luego colocaremos las piedras sobre ellas. Una vez las tengamos en posición, llevaremos a la lámpara y curaremos por 30 segundos. Y listo, ya tenemos nuestro segundo diseño. Ahora continuaremos con nuestra tercera decoración y para ella aplicaremos primero la base y luego un tono claro para hacer nuestro francés. Después lo curaremos en la lámpara y haremos un francés en cortina redondeado con la ayuda de nuestro color rosado. Luego con la ayuda del pincel de detalle redondearemos el francés y le daremos forma. Una vez lo tengamos definido, curaremos en la lámpara. Luego aplicaremos la base Code Gel sobre toda la superficie de la uña. Ahora usaremos de nuevo nuestra paleta mezcladora y tomaremos un puntico con el dotting tool de esmalte semipermanente blanco. Lo vamos a colocar en el área del francés sobre la base que permanece húmeda. Y lo haremos rápidamente para evitar que los puntos se abran demasiado. Por eso dejamos cierta cantidad de espacio entre uno y otro. Una vez los vamos colocando, ellos se van abriendo y una vez los tengamos tan abiertos como queremos, los llevaremos a la lámpara y curaremos por 30 segundos. Para proteger aplicaremos el Top Coat y de nuevo curaremos en la lámpara. Ahora procederemos a la decoración. Ahora usaremos el Painting Gel y con la ayuda del pincel de detalle tomaremos una pequeña cantidad y vamos a marcar la línea del francés. Después realizaremos algunos arcos sobre la línea. A continuación agregaremos algunos lunares en el centro de cada uno de los arcos. Con el pincel de detalle alargaremos el punto central. Finalmente agregaremos algunos lunares sobre cada uno de los arcos. Ahora llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Y listo, hemos terminado este hermoso diseño con la técnica Blooming. Espero les haya gustado y si es así recuerda suscribirte a mi canal. También puedes visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas incluyendo los que usé en este video. Un beso. Bye.